3, 4 Para que ser presumido si el billete nada vale Solo son unos papeles que envidian los corrientes y si tengo es por el trabajo O presumo que hay de sobra pero si me doy mis gustos Que soy alguien diferente es lo que dicen en las calles Que soy alguien prepotente por tener carácter fuerte Todo se habla, nada sabe Con gusto se les atiende si es que hay un inconveniente Y si me miran así como es que llegué hasta aquí Terminé hecho al caminar y me cagué de fallar Al buen amigo que está conmigo Al traicionero muy mal le va La prisión es algo fuerte para la mente crecer Yo lo tomé por la buena Agarre de buena escuela Lo que toca es un ori que toca Lo bueno es que estoy afuera para seguir laburando Tienen éxito y se vienen también falsas amistades Hoy brindó por los que un día Yo pude colaborarles Yo perdono igual olvido Que les sea sea lo bueno que es lo mejor que ofrezco Y si es poca la amistad Es que corte el personal Solo la gente lea Aquí contigo estará Al buen amigo está conmigo Y al traicionero muy mal le va Y al traicionero muy mal le va Los amigos los gentiles Gracias